Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo muy interesante que os va a encantar de verdad. Estás a punto de ver un top de peleas de Luffy con sus propios Nakamas y la verdad es que no son pocas. Voy a hacer un top 8 con las mejores, porque hay algunas muy épicas, otras graciosas, otras peores. En fin, que os quedéis hasta el final del vídeo para saber cuál es la mejor pelea de Luffy contra uno de sus Nakamas. Y no olvides dejar en comentarios tu top o cuál es para ti la mejor. Ya sabéis que vuestra opinión siempre me interesa muchísimo y siempre os leo. Gracias Nakamas, comencemos. Bueno Nakamas, el top empieza algo flojo, pero no os preocupéis. Los dos primeros puestos son menos serios, pero luego todos los demás son peleas mejores que merecen una posición en el top. Simplemente es para hablar de todos los Nakamas que pelearon con Luffy, ya que solo dos Mugiwaras no han peleado nunca con él. Tan solo dos, quedaros con eso, dos Mugiwaras. Así que en el puesto 8, tal y como estáis viendo, está el Luffy vs Chopper. Y es que ya os digo, el top 7 y el top 8 son menos serios, ya que Luffy y Chopper nunca han peleado de verdad. Simplemente cuando se conocieron en el arco de Drum, Luffy y Sanji fueron corriendo detrás de Chopper. ¿Con qué intención Nakamas? Pues con la intención de comérselo, claro, están viendo un reno que habla, que está por aquí, están muertos de hambre. Pues fueron corriendo tanto Luffy como Sanji detrás de Chopper para comérselo. Y la pelea, entre comillas, que por eso es el top 8 y por eso no es nada, no es pelea. Es simplemente lo peor del top, claro, no es serio. Sería el Luffy vs Chopper y también vs Sanji, claro, Chopper vs Sanji también. Porque Chopper se transforma en su forma humana, con la Ito Ito no Mi modelo humano, con H. Porque Ito Ito sin H sería la Kumo no Mi de Doflamingo. Se transforma en humano Chopper y bueno, pues le dan un poco de paliza tanto a Luffy como a Sanji por intentar comérselo. Luego ya serían Nakamas, claro. Pero esto es lo único que tenemos en cuanto a Chopper y Luffy como pelea. Así que entenderéis que sea el top 8. Vamos con el número 7, Nakamas y como habréis visto es Luffy vs Nami. Esto tampoco es una pelea de verdad, creo que nunca ha habido una pelea seria entre Luffy y Nami, gracias a Dios, claro. Pero hay que mencionar una cosa que es mejor que ya Luffy vs Chopper. Y lo que es mejor es que Nami siempre está pegando continuamente a Luffy. Bueno, a Luffy y a algunos de sus Nakamas también, a algunos de los Mugiwaras. Porque Nami siempre pega a todos en la cabeza, les hace chichones. Para algunos Nami es el personaje más fuerte de One Piece, porque aunque no emplee Haki, le hace chichones en la cabeza a Luffy. Que parece Misae con Shin-chan. Y como Nami cómicamente siempre pelea con Luffy, cómicamente obviamente, pues me parece mejor que la pelea, la única pelea que tuvieron Luffy y Chopper en Drum. Esto pasa en todos los arcos, siempre que Nami se enfada pues acaba pegando a Luffy o intentando estrangularle y dando momentos bastante graciosos. Entonces tenía que incluir que Nami también pega a Luffy muchas veces, pero simplemente ponerlo en el top Nakamas no es una pelea seria. Y ahora sí que sí vamos a empezar con las peleas serias. Así que vamos con el top 6. En el top 6 Nakamas tenemos el Luffy vs Franky. Como ya sabréis, esto ocurrió en el arco de Water 7. Luffy se enfrentaba a Franky porque Franky en principio parecía malo. Bueno, ¿era malo? ¿Parecía? ¿Era? Tenía unas intenciones un poco oscuras, ¿no? Le robó todo el dinero a los Mugiwaras, él y su banda. Le dieron una paliza a Usopp. Y claro, Luffy al saber de todo esto, pues fue con todos a la Franky House a dar una paliza a todos los subordinados de Franky. Pero ya antes habían encontrado Franky y Luffy y la verdad es que decidieron dejar todo un poco abierto. Al resultado me refiero, el resultado quedó abierto porque Luffy y Franky pelearon, pero el resultado quedó abierto. No hubo ganador, simplemente pelearon un poco. Incluso te hicieron ver que Franky le seguía un poco el ritmo a Luffy al ser un cíbor. Es decir, que Luffy no le hacía mucho daño, que el otro conseguía hacerle algo de daño aunque sea de goma. Y fue una pelea un poco interesante para ver los poderes de Franky al ser un nuevo personaje, que luego encima sería Mugiwara. Así que bueno, Nakamas, no es una pelea... es una pelea un poco interesante. No va a ser la mejor pelea del mundo. No es la mejor pelea que Luffy ha tenido con uno de sus Nakamas, ni con uno de sus Mugiwaras. Pero está bastante bien, la verdad fue interesante. Te dejaron en buen lugar a Franky para que luego se uniese a la banda. Y está bien la pelea entre Luffy y Franky en Water 7. Vamos con el puesto número 5 del top y es Luffy vs Jinbe. Una pelea que se produce en el arco de la isla de Ojin. Si lo recordáis Nakamas, esta pelea fue bastante graciosa. Al principio parecía que era una pelea seria, como que se iban a matar de verdad Luffy y Jinbe. Cuando siempre han sido amigos y Jinbe ha salvado la vida de Luffy y le ha ayudado un montón psicológicamente. Después de perder a Ace y todo eso. Pero aún así parecía que se iban a pegar en serio cuando luego, bueno... Luego hubo una transición rara en las escenas del anime y del manga. Y al final no se habían pegado ni pasaba nada. Lo que querían es que pareciera que Luffy y Jinbe se seguían pegando mientras pasaban otras cosas en la plaza de Oncordia. Pero vamos, que simplemente vimos a Luffy pegando un puñetazo en la cara a Jinbe. Mientras que Jinbe pegaba un puñetazo en la cara a Luffy. Y el pobre Sanji también se llevaba un puñetazo entre los dos. Lo que quedó muy cómico, quedó muy gracioso la verdad. Y simplemente por eso mereció la pena esta pelea entre comillas de Luffy contra un Mugiwara como es Jinbe. Aunque en ese momento tampoco era Mugiwara. Al igual que Franky como he comentado antes en el top 6, no era Mugiwara en el momento en el que peleó con Luffy. Así que bueno, Jinbe no era Mugiwara, simplemente era una pelea de broma. Pero también es una pelea entre Luffy y un Nakama. Así que entra en el top, para mi top 5. Una pelea bastante graciosa. Y también hay que mencionar que Jinbe con sus poderes acuáticos, por así decirlo del Yujin Karate. Era capaz de golpear a Luffy y su cuerpo de goma sin utilizar haki. Es decir, era capaz de dañarle. Algo que tiene mérito. Vamos con el top 4 Nakamas. Y aquí he intentado colárosla un poco. He puesto top 8 peleas de Luffy vs Nakamas. No he puesto vs Mugiwara. Porque Vivi está entre medias de Mugiwara. O está entre medias de Mugiwara, Nakama, Vivi durante un tiempo. Vivi o Vivi, como queréis decirlo. Si queréis digo Vivi. Vivi estuvo bastantes episodios compartiendo su tiempo con los Mugiwaras. Es uno de los Nakamas que más tiempo ha pasado con la banda, que más se ha unido a ellos. El momentazo de la cruz esta pintada negra en las muñecas, todos en Arabasta. Los Mugiwaras que estaban en la banda en ese momento ayudaron muchísimo a Vivi. Entonces bueno, si queréis considerarla a Mugiwara, algunas personas la consideran Mugiwara. Para mí es una Nakama, no considero que llegase a Mugiwara. Pero bueno, os la he colado un poco y aquí está en el vídeo. Para mí es el top 4. Ya sabéis que Luffy y Vivi se pelean un poco ahí en Arabasta, en medio del desierto. Porque Vivi quiere que no muera nadie en su país. Vivi quiere que la guerra que se va a producir entre un millón de personas no hubiera ningún muerto. Que iba a arriesgar su vida para que nada pasase. Y Luffy le dijo que era una ilusa. Que evidentemente iba a morir gente, que la gente muere. Así se lo dice simplemente. Y que la gente de su país también moriría si no hacían algo para ello. Y que no arriesgara su vida. Que también ellos eran sus Nakamas y podían arriesgar su vida si era necesario. Fue un momento bastante emotivo. Un momento que te pones los pelos de punta, la verdad. Estuvo bastante guay. Y nada, todo empezó con un tartazo de Vivi en la cara de Luffy. Luego Luffy le dio bastantes puyetazos también. Luego Vivi volvió a ensañarse con Luffy y le volvió a dar de hostias en la cara. Pero bueno, que todo acabó bien. Todos están amigos. Y bueno, Luffy peleando con otro Mugiwara. O con otro Nakama. Qué sorpresa. Y vamos con el top 3. Porque esto es un momentazo bastante épico. Un momentazo de estos que te deja con buen sabor de boca. Que dices, pero qué ha pasado aquí. También os digo, el motivo de la pelea está un poco cogido con pinzas. Simplemente parece que Oda quería hacer aposta a un Luffy vs. Zoro. Porque el motivo de la pelea es un poco raro. Pero la pelea sí que mola. Y te deja ahí algo intrigante. Algo que te intriga y dices, qué es eso. ¿Qué ha pasado aquí? Y es que en el corto arco de Whisky Peak. Vemos que los Mugiwara son invitados por las personas de esa isla. Y les invitan a beber. Les invitan a hacer de todo. Ahí, venga, fiesta, todo bien. Y en teoría cuando todos están dormidos. Zoro se despierta. Porque no le han engañado. No se ha emborrachado tanto. Él se despierta y ve que esa isla estaba controlada por Baroque Works. La organización malvada que lideraba Crocodile. Y entonces aquí Zoro pues hace una fiesta. Empieza a cargarse a todos. Se carga a más de 100 bandidos el solito. A una tía que vea por ahí que era más fuerte que Bobby Lashley. También se la carga a Zoro. Y de repente Luffy se despierta. Y Luffy se despierta y ve que Zoro ha matado a todos. Y piensa mal. Piensa que Zoro es un asesino y que por eso se ha cargado a todos. Y ya está. Y ese es el motivo de la pelea. El motivo, ya os digo, que me parece un poco tonto. A ver, Luffy se despierta y de repente piensa que un Nakama suyo ha matado a 100 personas. Porque sí. Y Zoro no haría eso nunca. Y Luffy lo conoce. Sabe que nunca lo haría. Pero bueno, Oda quería enfrentarles. Así que Luffy versus Zoro. Se chocan ahí un rato las cabezas. Se pelean un poquito. Evidentemente no llegan a hacerse daño. Pero la pelea, pa' lo corta que es, mola. Y lo interesante de verdad, lo que nos deja con intriga, es que cuando se juntan los dos, es como que aparece ya el Haki en ellos. Es este presagio del Haki que nadie sabía lo que era. Y ya se nos hablaba de ello. Se nos daban pistas. Pues aparece algo de Haki en Luffy y Zoro. El cielo comienza un poco a partirse. Como cuando se reúnen Shanks y Barba Blanca. Y es un momentazo Nakamas. Pero claro, ¿quién llegaría? Pues la del top 7. Llegaría Nami para dar un buen golpe en la cabeza a los dos. Y decir qué hacéis si sois Nakamas. Dejar de pelearos. Pero bueno, Nakamas, un buen momento. Para mí top 3, pues un buen momento. Vamos con el top número 2 Nakamas. Y me ha costado un montón poner este conflicto, esta pelea, lo que queráis, en el número 2. Y no en el 1. Pero es que es un momentazo increíble. Pero a nivel pelea, pues está un poco peor. Es el Luffy vs Sanji. El más reciente de todos en el arco de Whole Cake. Os digo que para mí esto es el segundo mejor momento de One Piece. Lo he dicho muchas veces, me parece un momentazo. Pero si comparo esta pelea con la del puesto número 1, que ya sabréis cuál es, creo que esta es peor pelea, a nivel de pelea. El motivo me parece también peor que la del puesto número 1. Y bueno, Luffy vs Sanji. Ya sabéis, Luffy no hace nada por defenderse. Simplemente deja que Sanji le pegue. Sanji, pues se pega a Luffy diciéndole vete de aquí, no quiero que me ayudéis. No arriesguéis vuestras vidas por mí. Y lo que más mola de este conflicto o pelea es simplemente el final, con Luffy lleno de sangre, gritándole a Sanji que sin él no puede ser el rey de los piratas. Ese es el momento que a mí me gusta. Este momento del puesto 2 y el puesto 1 no me gustaron para nada. Ver como Luffy pelea con una cama, el resto, bueno, eran más de broma o no eran tan serias. Pero en esta sí que me hizo daño ver a Sanji pegando a su capitán, pegando a un amigo suyo, al igual que el puesto número 1. Pero lo que más me gusta es eso, son las palabras de Luffy. A nivel pelea no me gusta tanto, pero pienso que un top 2 está bien. Por el gran momentazo que venía luego. Y los motivos, bueno, pues ya sabéis cuáles son, pero para mí, número 2, Luffy vs Sanji. Y vamos con el puesto número 1, la cama, ya lo estáis viendo. Para mí, obviamente, esta es la mejor pelea de Luffy contra una cama, o contra un Mugiwara. Es el conflicto mejor armado, se ve realista, es una buena pelea encima, es decir, es buena pelea. Tanto Luffy como Usopp hacen por ganar, porque está en juego el barco, está en juego el Goinsmerry. Incluso piensas que, por remoto que sea, y porque Usopp sea cobarde y débil, puede llegar a ganar a Luffy, porque empieza a hacer artimañas ahí, de todo. En fin, he hablado mil veces de esta pelea, Nakamas. Tengo un vídeo que os dejaré por aquí arriba en la tarjeta, de momentos que me rompieron el Kokoro, momentos que me han emocionado de One Piece. Tengo una lista de revolución, la dejaré por aquí también en la tarjeta, si no. Y tienes que echarle un vistazo, ahí explico todo el conflicto bien. En ese vídeo os explico todo el conflicto bien de Luffy vs Usopp, un momento muy, muy bueno de One Piece, un momento lleno de emoción, bastante interesante, teniendo en cuenta que es un Luffy vs probablemente el personaje menos poderoso de los Mugiwaras. Y aún así piensas que Usopp puede ganar, porque con tanta trampa, por así decirlo, con tanta artimaña, piensas que Usopp puede llegar a ganar. Y bueno, Nakamas, el final de la pelea ya sabéis cómo es, Luffy llorando, Luffy diciendo por qué ha tenido que pasar esto, si probablemente Usopp sea su mejor amigo en la banda, en cuanto a amistad yo creo. Pero es un momento que nunca vamos a olvidar, y para mí el mejor conflicto que ha tenido Luffy con un Mugiwara o con un Nakama. Para mí por lo menos, el mejor conflicto que ha tenido Luffy. Así que nada Nakamas, espero que el vídeo os haya encantado, si es así me ayudaréis muchísimo dejando un buen like, suscribiéndose al canal, porque todo eso me ayuda a mí muchísimo a seguir haciendo vídeos. Espero que os haya encantado el vídeo, lo repito, dejad por favor en comentarios vuestra opinión, vuestro top, lo que queráis, porque yo siempre os leo. Y por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirte, para que le pulses, te suscribas y te unas a mi tripulación como un nuevo Nakama, eso me haría muy feliz. Y aquí a la izquierda te dejo un vídeo que te va a interesar muchísimo, si no lo has visto ya, deberías de verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.